Y bendito sea por siempre, Mr. Colombo Par de huevones, miren la caligüe con la que le echan aire a la vaina Entre dos y no pueden prender una parrilla Par de pendejos, miren esa vaina, miren la cara de huevones que tiene que ir, miren, voltea Ay no, esa mierda es duro, marico Si quiere el nombre, llamo hola, para allá va, para Youtube, para Youtube Agradecer, chamo dale marico, sale como un hombre marico Una hora de prender unos carbones, desinteresadamente